El día de ayer nuestras fuerzas del orden fueron humilladas, fueron paleados, heridos, sobrepasados en una actitud que de ninguna manera, desde mi entender, puede ser justificada. El senador del partido Hagamos hizo referencia a los actos de vandalismo que tuvieron lugar el miércoles en las plazas del Congreso y sus alrededores, todo bajo la mirada de las fuerzas del orden, que se vieron prácticamente apabulladas por los manifestantes. Y frente a la fuerza pública se quemaban vehículos, se robaban cosas y nadie hizo nada, absolutamente nada. Y diciendo esto, presidente, tengo que coincidir que si el ministro, el señor Arnaldo Yusio, en quien descansa la confianza del presidente Mario Pablo, al ser su ministro, el responsable de este actuar, tiene que ser destituido de forma inmediata. La senadora de Siremasi, por su lado, apuntó al Ejecutivo y a la cabeza de la institución policial. Asimismo, cuestionó el método aplicado por la policía. El responsable principal es el presidente Mario Pablo, el ministro del Interior, y vaya a saber por qué, acá nunca más se le nombra al comandante de la policía. El comandante de la policía, al parecer, es un ser intocable. Ustedes saben que hay una persona internada en emergencias médicas, le volaron los testículos con balines de goma, con balines de goma. Les cuento que está prohibido, ¿eh? El tema de disparar casi a quemarropa balines de goma. Tiene prohibido a la policía nacional. Acá nomás que se pone de moda eso. Y se ve como algo normal. Tiene prohibido, tiene prohibido hacer a quemarropa en todas partes del mundo. Tiene prohibido un montón de cosas. Tienen otras maneras de controlar disturbios. El senador del Frente Guasú, Sexto Pereira, también hizo uso de palabra en esta instancia de la sesión para apelar al veto de la ley antiinvasiones, momento en el que sus colegas le comunicaron que el presidente ya la había promulgado. Ya no es consecuente. Mira ese electorado pobre, angustiado, que clama justicia en este país. Entonces, colega. Ya promulgó el ejecutivo de la ley. A la gran, señor. Qué lástima, señor. Mire, el carretero. Qué lástima. Eduardio, Eduardio. Qué bárbaro. A la gran, malicia, entre asado y asado de ARP, Rural, Nunga, El Pojado y El Cojado. Qué lástima. Pero bueno, ya sabán, bye bye, cartucho y el Japón.